¿Vas a ayudarme con esto? Se los arreglarás. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es esa mujer con la que viajas? ¿Sir? Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Sir era una Jedi. Es una larga historia. Me gustaría escucharla. Nos vemos en la nave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra málicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. Mientras no intento, no doy raro. Bienvenido a bordo. Les gustas. No entiendo lo que dices. ¡Gracias! 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 Se ha salido por una vez. Quería tomarme un descanso. No es mala idea. Habéis pasado mucho tiempo juntos. Creo que le toca a Merrin disfrutar de su... encanto. ¿Crees que lo aguantará? Es supersticioso. Mantendrá las distancias. Relativamente. Eso me haría aprender magia. En serio. ¿En qué estás pensando? En el silencio que hay. No sé si es porque Gris está fuera de la nave o por otra cosa. ¿Eso es bueno o malo? No estoy segura. No sé si me gusta. El silencio es extraño si no lo buscas. Casi me dan ganas de llenar este vacío con la música de mi Halic Set. Sí. Deberías volver a tocar otra vez. Puede ser. No me apetece mucho estos días. Siempre quise tocar un instrumento. ¿Podrías enseñarme? Cuando acabe todo. Me gustaría. Sí. Me tomó un tiempo para mí. Gracias, Cal. ¿Qué tal volver a casa? Bien. Ahora que Malikos no está. Cuesta creer que alguna vez fue un Jedi. La desesperación lo transformó. Ciertas experiencias de forma no quiebran a las personas. Me enseñaron que ante una desgracia elegimos cómo respondemos. Cierto. Pero aún así deja marca. Tu amiga Sir. Ella carga con una gran pena. Aunque ya no sea una Jedi, nunca dejará de luchar por lo que cree. Bien. Vamos a por este Astrium. A veces hay que comprobar un poco la válvula de escape, pero aparte de eso no da muchos problemas. Gris es todo un experto en cuanto a ingeniería. Necesito un segundo. ¿A dónde vamos ahora? Eso suena peligroso, colega. Ese tal Córdoba está dejando mi nave para el arrastre. Siempre quiso explorar la galaxia entera. ¿Y tú? Exploramos muchos planetas, tumbas y templos relacionados con los Tepo y los Jedi. Yo tenía un límite, pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bogano fue el primer lugar en el que pareció asentarse. Aunque no por mucho tiempo. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. ¿Funcionará? ¿Le funcionaba a Córdoba? Harás que funcione. Es verdad. Eh, hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de escá. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Oh, bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. Holocron. ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Oh, eh... Cambio de planes. Estamos llegando. Ah, Gris. Sí. El mío poco hecho. Ah, vale. Oído, cocina. Oído, cocina. Oído, cocina. Sé que vas a ir a por ese holocron Bien, te has acordado ¿Vienes conmigo? Ah, no, de eso nada Solo quería decirte eso Que los niños que tenemos que encontrar Tienen suerte de contar contigo De contar con nosotros Estamos juntos en esto Mentiría si dijera que no esperaba que dijeras eso Porque ya sabes que necesitarán algo más que trucos de magia ¿Ah, sí? Alguien que oriente, que sirva de ejemplo Solo a quien admirar Pilotar naves es un arte complicado Pero solo si sigo aquí Lo recordaré Bien, bien, vale Buena suerte, colega ¿Os lleváis bien, Merrin y tú? Sí, me sigue dando mal rollo con todo eso de revivir a los muertos Pero mientras no intente matarme No lo hará, estarás bien Ya, ya, has dicho eso antes y... ¿Y sigues vivo? Por ahora No te pasará nada Somos un equipo, Gris Tiene gracia que esto acabe donde empezó Sí Recuerdo la primera vez que vinimos Ya te lo he dicho antes Pero no pensaba que fueras... ¿Un Jedi? Jedi o no No te creía la persona indicada ¿Y ahora? ¿Y ahora? Jedi o no lo eres Mira, sigo sin entender bien lo de la fuerza Pero sí sé que eres un chaval duro de roer Gracias Tú también Es cierto, parezco más joven de lo que soy Vamos, que tengo hambre Igual pruebo una nueva receta de costillas de Kadu Este lugar tiene algo raro Aquí la energía es distinta Distinta a la de Dazomir Sí Dazomir es complejo Su poder ancestral emana de las sombras Boga no parece más sencillo Y aún así no lo comprendo Boga no es especial Por algo los cefo construyeron aquí su cámara ¿Dónde espera tu holocrón? ¿Oculto? ¿Qué quieres decir? Este planeta se ha mantenido casi intacto durante siglos ¿Las vidas que intentas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Está claro que ya no estamos en Dazomir No, ya no Es como imaginabas El resto de la galaxia, digo Es enorme Ahora veo que mi vida en Dazomir estaba... Limitada Me sentí igual al dejar Bracca El mundo es más pequeño cuando te atrapa tu pasado Me gustará pasar un tiempo en la Mantis Los Jedi que entrenemos ayudarán a crear una galaxia que respete y proteja sitios como este ¿Y es decisión suya o tuya? Nos necesitamos para sobrevivir Sin los Jedi, no sé si podremos Es nuestra responsabilidad protegerlos Si tú lo dices Un Jedi debería centrarse en hacer, no en hablar Cal, ¿tienes un segundo? Te ha costado llegar hasta aquí Pero la cámara sigue siendo un misterio Cordoba dejó el holocrón dentro Era importante Debo conseguirlo Cordoba llenó la prueba de peligros para protegerlo ¿Te preocupas por mí? No quiero entrenar a todos esos niños yo sola Estaré bien, Sir Además, tengo a Bebe conmigo Lo sé Pero ten cuidado Puede que no os hayáis enfrentado nunca a nada igual Gracias Listos Los dos Cuidad el uno del otro ¿Estás lista para lo siguiente? Sí Y tú también Lo he visto Has aprendido mucho, Cal De ti Eres muy amable, Cal Pero no estaré en la cámara contigo Estarás Pero de otra manera Me alegro de que te encontráramos Buena suerte Y recuerda Piensa antes de reaccionar Sospecho que Cordoba dejó una prueba que no superaría cualquiera Que la fuerza te acompañe ¿Recuerdas la primera vez que me dejaste aquí? Me cuesta creer lo lejos que has llegado en tan poco tiempo, Cal Sí Podríamos entrenar a los niños a mi manera Tengo ideas sin situaciones a vida o muerte Uno nunca entrena a alguien a su manera Ambas partes deben querer aprender Gracias Por todo Tranquilo Quizá este lugar sea pacífico Pero también puede ser peligroso Lo menos ¡Hola, pequeñín! Esta esfera es igual que las de Cepo. ¿Para qué servirá? ¡Suscríbete! Te buscaremos un hogar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre me salvas, ¿verdad? Estás que te sales. ¡Suscríbete! 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 ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Un Bogling. Habrá una madriguera. Un Bogling. ¿Quieres echar un vistazo? Venga, colega. Vamos a echar un vistazo. ¡Aquí, colega! ¡Suscríbete! Mataron al Bogling. ¿Estaría defendiendo a su familia? Gracias, BD. Si no miras qué hay, no te quedas a gusto. ¡Ah! ¿Has encontrado algo? ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siento algo raro. Te va a sonar raro, pero creo que es el Astrium. Al acercarnos a la cámara, lo siento más. Cuidado, colega. Aún no sabemos cómo funciona. Allá vamos, BD. Allá vamos. Increíble. La cámara en sí es como un holocrón gigante. ¿Hay algo en esa pared? Sí, investiguemos. ¡Gracias! Ofrezco esta crónica de nuestra civilización a quien quiera seguirla. La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción. Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio. Y al final, nuestro orgullo nos corrompió. Cuanto más control adelábamos, más caíamos en la ruina. Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la... esperanza de hallar por fin la paz. ¡Gracias! Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro, ¿qué es? Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Venid aquí. Acercaos. Maestro, ¿qué estáis? ¿Crees que el Imperio nos encontrará? Morreμά... Francesco... Ken, estuviera al geweού, ¿verdad? Negóquí. Provenido a la fuerza. ¿Dónde está la fuerza por la fuerza. Para dar cabeza en fecha. Como condiciones están las otras改ías. Pero nosotros Killeres... ¿O, ha, por favor. ¿Que es fácil? ¡Es el Imperio! ¡Los Inquisidores nos encontraron! Maestro, ¿nos combatimos? ¡Ya vienen! ¡A las trincheras! ¡Seguid! ¡Acubierto! Capturad a los niños. Matad al resto. ¡Son rápidos! ¡Disparad! Seguid buscando. No estará muy lejos. ¡Objetivo a la vista! ¡Ayúdame, Maestro Kestis! ¡En marcha! Dispersaos, Abramas. ¡Sí, señor! No puedes esconderte. ¡Te tengo! ¡No! ¡Cal Kestis! Ríndete. Quizá perdonemos a los más jóvenes. Eso es... de rodillas. ¡Tengo miedo! ¿Qué va a pasar? Maestro Kestis, ¿por qué...? Quiero irme a casa. No, no, no. 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 He sufrido cosas mucho peores. ¿Sigues corriendo? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No te vayas. Tenemos que estar juntas. No. Voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trila. Y que la fuerza te acompañe. ¡Maestra! ¡No te vayas! Trila, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito un minuto! ¡Supongo que solo quedo yo! ¡G-Gedai! ¡Cargado al intruso! ¡Qué rapidez! ¡Maldito cobarde! ¡No es posible! 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 ¿Qué es este sitio? El Jedi usaba este lugar para estudiar la esfera. Aún siento su emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 Sir, he visto lo que pasó. Entre Trilla y tú, por lo que pasasteis las dos. Lo siento mucho. He sido arrogante, estúpido. Nunca entenderé lo que habéis padecido. Tiene un holocrón. No sé a dónde se lo lleva. Soy la responsable de la senda que Trilla eligió. Y lo que haga ahora será el precio de todos mis errores. Los errores son del pasado. Y de lo que somos responsables, lo que hagamos ahora es lo importante. Me lo enseñaste tú, Sir. Tienes razón. Y sé a dónde se lo lleva. Hay una fortaleza. Allí llevan a los Jedi. Donde están los inquisidores. Es un lugar de torturas. El lugar del que escapé. Nunca pensé que volvería allí. Pero no irás sola. Un amigo irá contigo. No. Punge de ahí irá conmigo. De rodillas. Por derecho del Consejo. Por voluntad de la Fuerza. Cal Kestis. Álzate, caballero Jedi. Ya estás listo. Tú también. Estás progresando mucho, Cal. Me alegra que estés aquí. Hay una galaxia que salvar. No será fácil. ¿Te ves capaz? No lo sé, pero lo intentaré. Muchos dependen de ti, aunque no lo sepan. No dudes de ti, Cal. ¿Vendrías aquí muchas veces con Córdoba? No. En realidad nunca me trajo aquí. Solo me contó cosas. Solo yo conocía su ubicación. Confiaba en ti. Supongo, confiaba. En que le creería y en que acabaría lo que empezó. Esperemos que con razón. B de uno lo cree. Un droide brillante. Sigamos progresando. ¡Qué silencio! ¡Raro! ¿No te gusta la naturaleza, Gris? Solo detrás de un cristal. La naturaleza no me aprecia. Tendré cuatro brazos, pero por si no se nota, soy un aperitivo para casi todas las criaturas carnívoras. Perdona, Cal. Nadie suele hablarme tanto. Entonces ya habéis estado aquí. Hemos estado en todas partes. Un viaje sin parar por la galaxia. Pero ella paga las facturas. Así que no me quejo. Es mejor que estar años en un desguace. En eso estoy de acuerdo. He visto montones de basura. Pero ese planeta es la basura más grande. No puedo creer que... Perdón. No te equivocas. Si ves un monstruo peligroso, mátalo antes de que me mate, ¿eh? 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 No te equivocas. 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 No te caterpill tries. No te Salvais o Big time. No teodaaller del Tri Nós Vivo. No Verde. No te expenses. No teDS거든요 А battfahren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.